Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque la Playstation Store incorpora un nuevo sistema de recomendaciones Se llama The Creators y las personas, equipos de desarrollo y compañías pueden publicar sus juegos favoritos Sony ha incorporado esta interesante propuesta en su plataforma Playstation Store Mediante la cual los desarrolladores pueden compartir básicamente aquellos títulos Tanto propios como de otras compañías que más les gusten Bajo el nombre de The Creators, esta nueva sección está por el momento disponible en Estados Unidos Y en Canadá en sus Playstation Store, pues bueno, en sus Playstation Store No obstante, se puede acceder también a través de la página web oficial Donde podemos ver todas las recomendaciones existentes En The Creators, tanto las personas físicas como grupos de desarrollo Compañías pueden publicar sus recomendaciones personales Actualmente ya hay más de 17 personas y entidades mostrando sus recomendaciones en el portal Como el presidente de Sony Que recomienda entre otros Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 Etcétera, etcétera La verdad es que está realmente bien Y puede hacer bastante interesante lo que le gustan a otros Personas importantes del sector O personas que sigues, etcétera, ¿no? Una interesante Propuesta de recomendación, ¿no? Diría yo Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau